La misión de la NASA es explorar lo desconocido. Lo que sabemos del universo es una minúscula parte de lo que hay en realidad. En busca de respuestas, ha mandado científicos al espacio y naves más allá del límite del sistema solar. No sabemos qué hay ahí fuera. Oye, ¿qué es eso? Podría haber peligros entre las sombras. Nos encontramos con más misterios que descubrimientos. No sabemos qué será lo próximo que nos encontraremos. Un astronauta lucha contra un incendio a 300 kilómetros de la Tierra. Entonces dije, tenemos que apagar ese fuego o perderemos nuestras vidas y también la estación espacial. Unas luces extrañas en los cielos de China. No era un acontecimiento natural. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y un programa clasificado de la Fuerza Aérea que llevaría espías al espacio. Parece una teoría conspiratoria disparatada, pero es real. Este es un viaje a terreno desconocido. NASA. Archivos desclasificados. Arde la Mir. 1995, cuatro años después de la caída de la URSS, la NASA decidió entrenar a sus astronautas en la estación espacial rusa Mir. La NASA entendía perfectamente que la Mir era un paso importante hacia la Estación Espacial Internacional. Debido a la historia entre los rivales de la Guerra Fría, las misiones estaban sometidas a una gran presión. El público y el Congreso eran escépticos sobre la colaboración con los rusos. Por supuesto, la Guerra Fría seguía en la memoria de muchos. Uno de los astronautas elegidos para ir a la Mir fue Jerry Linenger. En febrero de 1997, se unió a dos cosmonautas rusos y a un alemán. Estábamos tranquilamente, tomando la cena. Cogí algo de Bors deshidratado y salí, fui a trabajar en otro módulo. A las 22.35, de repente saltó la alarma principal de la Estación Espacial Mir. Si sonaba la alarma, significaba que ibas a tener un día muy malo. Vasilis Iblayev se acercó a toda prisa y le pregunté, ¿es grave? Y dijo, sí, muy grave, fuego. Estaba saliendo una llama de más de un metro de alto. Tenía una intensidad como de soplete, saltaban chispas de su punta. Salía de una bombona de oxígeno. En cuestión de segundos, todo el módulo se llenó de humos tóxicos. Cogí el respirador de la pared, me lo puse sobre mi cabeza, abrí el oxígeno, respiré y no salía nada. El respirador estaba averiado. Linenger tenía que sobrevivir hasta que encontrase otro que funcionase. Pensé que tenía que localizar otro respirador. Y si les soy sincero, no sabía dónde se encontraba. Las llamas a alta temperatura comenzaron a devorar la estructura de la Estación Espacial. Vi lo que parecía una bola de cera aplastándose contra los mamparos. Me di cuenta de que no era cera, sino metal fundido. Estaba lanzando metal fundido, iba a perforar el casco. Entonces dije, tenemos que apagar ese fuego o perderemos nuestras vidas y también la Estación Espacial. Pensé en mi hijo, grité, adiós John, parece que no voy a volver sano y salvo. Me despedí de mi mujer. Empecé a sentirme como bajo el agua. La visión periférica se emborronó por la falta de oxígeno. Linenger, cegado por el humo, tuvo que buscar otro respirador a tientas. Respiré y había oxígeno. Hiperventilé durante 30 o 40 segundos para recuperar mis niveles de oxígeno en sangre y grité de repente, vamos a apagar ese incendio y volveré a ver a mi hijo. Linenger y Valery Korshun intentaron apagar el fuego con los extintores de la Mir. Esa llama era intensa. Gastamos tres extintores enteros. Me estaba dirigiendo hacia allí con un cuarto extintor y Vasily gritó, Jerry, ya está apagado. Mi corazón iba a 100. Cuando se apagó la llama, suspiré aliviado. Fue el peor incendio que había tenido lugar en la órbita terrestre. La tripulación registró los daños causados, pero la información más importante se ocultó a la NASA. Las comunicaciones pasaban por el control de misión de Moscú. No hubo ninguna comunicación directa con nadie de la NASA, así que tuvimos que sugerir indirectamente la gravedad de lo ocurrido. La agencia espacial rusa dijo a la NASA que el incendio fue menor, de solo 90 segundos. Los rusos tendieron a quitarle importancia al accidente para que no pareciera tan peligroso y terrible como fue de verdad. Al día siguiente, se reveló la versión rusa de los hechos. Cuando Tony Zhang, el jefe de operaciones estadounidense en Moscú, fue a trabajar, no le contaron nada. No fue hasta que escuchó una conversación en ruso cuando se dio cuenta de la gravedad del problema y del incendio que tuvo lugar. Para llevar la verdad a la Tierra, Linenger pidió a un cosmonauta que escondiera una carta para su esposa. Hicimos que Valery metiera una de mis notas en su traje espacial y contara la gravedad del incendio. Describió toda la situación, incluyendo que el fuego duró 14 minutos, no los segundos que decían los rusos. La NASA ha invertido 400 millones de dólares en la Mir desde 1995. Cuando el gobierno estadounidense descubrió el encubrimiento ruso, exigió una investigación sobre la seguridad a bordo de la estación espacial. La NASA pidió al agente especial Joe Guttines que liderase la investigación. El Congreso quería respuestas, había mucho dinero metido en la Mir y había un riesgo que podía ser inaceptable. Guttines encontró pruebas de otros fallos de seguridad en la Mir. Los rusos no estaban siendo sinceros con nosotros, no nos informaron de otros incendios. La NASA no sabía que hubo un incendio el 15 de octubre de 1994 debido al mismo problema. Debido a la participación económica de la NASA en la Mir, había copias de todos los informes de seguridad en el Centro Espacial Johnson. Pero cuando Guttines intentó acceder a estas pruebas, le dijeron que ya no estaban allí. El 14 de marzo se determinó que faltaban 37 cintas. Contenían relatos sin ninguna censura sobre la falta de honestidad de los rusos sobre los peligros del incendio. Ante esta desaparición, Guttines tuvo que buscar otra forma de llegar hasta la verdad. Lo que necesitaba era hablar con cada persona y descubrir lo que se dijo. Pude reconstruir las cintas, la verdad incómoda, sobre el verdadero peligro que tenía la Mir. Las pruebas sugerían que la agencia espacial rusa había estado encubriendo sistemáticamente los problemas de seguridad de la Mir. era su gallina de los huevos de oro. Los rusos sabían que si el público estadounidense descubría el peligro de la Mir, no apoyaría que siguiéramos presentes. La investigación del incendio localizó su origen en un tanque de oxígeno defectuoso. Una investigación reveló que el incendio fue provocado por un trozo de un guante de látex que estaba pegado al tanque de oxígeno. Nadie sabe cómo llegó hasta aquí. La tripulación sobrevivió gracias a los actos rápidos y decisivos de Linenger y sus compañeros rusos. Vivir o morir es cuestión de décimas de segundo. Si te equivocas de decisión, puedes acabar metido en una espiral de la que no puedes salir. La colaboración de Estados Unidos y Rusia sobrevivió al accidente y la Mir puso los cimientos de la Estación Espacial Internacional. Pero algunos dicen que sigue habiendo desconfianza entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría. Creo que fue un milagro que sobreviviera a la tripulación, pero fue un milagro mayor que no hubiera que abandonar la Estación Espacial. A continuación, los astrónomos descubren un mundo nuevo cercano a la Tierra. El Sol nunca saldría ni se pondría. Aquí es donde estaría toda la acción. a nivel galáctico, este planeta está a nuestras puertas. La NASA descubrió tres planetas posiblemente habitables muy cerca de la Tierra. Ya habíamos descubierto mundos posiblemente habitables, pero nunca tan cerca. A nivel galáctico, este planeta está a nuestras puertas. Pero si hubiese vida en estos mundos, tendría formas extrañas y espeluznantes. Los organismos serían muy adaptables. Serían capaces de ver señales infrarrojas, sobre todo si son cazadores. La Tierra vecina. El telescopio HARSP en la Silla, Chile, busca planetas potencialmente habitables en el cosmos. El 16 de diciembre de 2015, los astrónomos descubrieron un patrón extraño en la luz de una estrella de la constelación de Ofiuco. Al igual que los artículos de un supermercado tienen un código de barras que los identifica, las estrellas tienen un código en su luz. Este código nos permite descubrir objetos invisibles. Los astrónomos sospechan que el telescopio HARPS ha descubierto un mundo nuevo. Para verificar el descubrimiento, miden los movimientos diminutos de la estrella. Es lo que se conoce como efecto Doppler. Cuando hablamos de calcular el efecto Doppler de una estrella, nos referimos a cuando un planeta atrae a una estrella al orbitar y la estrella se mueve de un lado a otro. Cuanto más grande sea el planeta, más se moverá la estrella. Los datos revelan algo intrigante. El efecto Doppler de la estrella muestra que no está siendo atraída por un planeta, sino por tres. Encontrar un planeta que orbita una estrella lejana es importante, pero tres, eso es asombroso, porque ahora hay el triple de posibilidades de encontrar vida. Cuando el equipo descubrió que uno de los planetas estaba a la distancia correcta de la estrella para albergar vida, el equipo se emocionó. Lo llamaron Wolf 1061-C. Resulta que uno de esos planetas está en la zona de habitabilidad, lo que hace que este descubrimiento sea tan emocionante a la hora de encontrar formas de vida. Ese mundo tiene todas las características de un planeta capaz de albergar vida. pero tiene algo extraño, no rota sobre sí mismo. Eso quiere decir que un lado del planeta estará muy caliente, el que mira hacia la estrella, y el otro lado estará muy frío. Habrá unos vientos muy fuertes que soplarán del lado caliente al lado frío. Habrá tornados, habrá vendavales dando vueltas, serían muy violentos. La estrella tiene una fuerza gravitacional tan grande que ha detenido la rotación del planeta. Los científicos llaman a este fenómeno acoplamiento de marea. En un acoplamiento, una cara del planeta siempre está frente a la estrella y la otra siempre mira hacia el otro lado, al espacio exterior. Es igual a lo que hace la luna respecto a la Tierra. La cara iluminada del planeta es demasiado caliente como para que sobreviva cualquier forma de vida. La cara oscura es tan fría como inhóspita. Pero hay una zona fija en este mundo donde es posible que haya vida. Los científicos la llaman la zona oscura. Sería como estar siempre en el alba o en el crepúsculo. Así que podría tener temperaturas aptas para la vida. En la zona oscura, el cielo tendría un color precioso. El sol nunca saldría ni se pondría. Y aquí es donde estaría toda la acción. Podríamos imaginar que la vida evoluciona en esta posición de amanecer y atardecer permanentes. La vida en la zona oscura tendría que adaptarse a situaciones extrañas. Sus criaturas se adentrarían en el lado diurno y se adentrarían en el lado nocturno. Así que estarían adaptadas a ambos. En el lado nocturno probablemente podrían protegerse del frío. Podrían ver las señales infrarrojas de otras criaturas. Cuando estas criaturas se movieran a un lado y a otro se encontrarían con climas violentos ya que habría tormentas por la zona oscura. Pero esta sería la zona donde pondríamos la primera sonda si fuéramos a buscar vida. La potente gravedad del planeta podría tener un gran efecto sobre las criaturas vivientes. Wolf 1061C es cuatro veces más grande que la Tierra. Así que la gravedad será el doble de fuerte. Si hubiese criaturas capaces de caminar probablemente tendrían patas muy cortas y anchas para poder moverse con esa gravedad. El mundo de la zona oscura es solo uno de los muchos planetas posiblemente habitables que han descubierto los telescopios de la NASA. Pero hay algo que hace que este planeta destaque. el sistema estelar Wolf es uno de los más cercanos a la Tierra. Ya habíamos descubierto mundos posiblemente habitables pero nunca tan cerca. Está casi a nuestro lado solo a unos 14 años luz. Es muy emocionante saber que hay un planeta que puede tener vida no muy lejos de aquí. El mundo de la zona oscura nos está esperando. No sé cuánto va a tardar pero puedo garantizarles que algún día habrá una misión de la Tierra que aterrizará en 1061C. Unas extrañas luces aparecieron en el cielo de China. ¿Estaba pasando algo más de lo que nos habían contado? El Departamento de Defensa investiga el misterioso avistamiento. Las agencias de noticias decían que eran pruebas de actividad extraterrestre. Esta espiral extraña parecía tener vida. El campo de batalla espacial sur de China. Cientos, miles, puede que hasta millones de testigos potenciales vieran esta cosa, esta forma extraña que se movía de forma muy rara en el cielo. Esta extraña espiral parecía tener vida. Obviamente, no era un acontecimiento natural. No eran unas nubes simples. Era otra cosa y nadie sabía lo que estaba pasando. Cuando se subieron a Internet imágenes del suceso se volvieron virales de inmediato. Internet era un hervidero de emociones. ¿Eran ovnis? Algunos medios de comunicación chinos informaban del incidente como una posible prueba de actividad extraterrestre. Los medios de comunicación que publicaban estas historias no eran versiones chinas de los típicos tabloides sensacionalistas. Se trataba de medios con buena reputación. En China, la creencia en visitantes extraterrestres es casi normal. Es más probable que las historias de ovnis chinos sean una cortina de humo diseñada para ocultar la verdad de la situación. En respuesta a la especulación, el gobierno chino declaró que las formas eran los efectos del lanzamiento de un cohete con un satélite meteorológico. La agencia espacial china publicó un comunicado diciendo que el lanzamiento formaba parte de una entrada rutinaria en la atmósfera superior. Iba a tomar muestras de radiación cósmica, rayos ultravioleta, nada fuera de lo normal. El ejército estadounidense registró y analizó los datos del lanzamiento. Lo que descubrieron les alarmó. El gobierno estadounidense dijo que este lanzamiento llegó a 32.000 o más kilómetros de altura. A muchos nos pareció extraño. No es lo que uno se esperaría de este tipo de experimentos científicos. Un lanzamiento convencional de satélites meteorológicos alcanza una altitud máxima de 800 kilómetros. El lanzamiento chino fue 40 veces más elevado. Si no fue un lanzamiento científico, ¿qué pudo ser? Brian Whedon, analista militar y espacial, investigó el incidente. Lo primero que hice fue buscar imágenes por satélite de la zona de lanzamiento. Y para mi sorpresa, no encontré un cohete típico que se utilizara para satélites. En su lugar, encontré un vehículo militar llamado TEL, Transporte Elevador Lanzador. Me sorprendió mucho encontrar un TEL en una instalación espacial porque era evidente que el ejército estaba implicado. Lo que es más preocupante es que su capacidad era móvil. El descubrimiento de Whedon de un lanzamisiles móvil confirmó los peores temores del gobierno estadounidense. El Departamento de Defensa estadounidense declaró que su análisis del lanzamiento no coincidía con una misión científica. Ellos creían que era una prueba de un arma antisatélites. Si China había desarrollado un arma antiespacial móvil, podría cambiar el equilibrio de poder mundial. Básicamente, dijeron, China está preparándose para una guerra espacial. Examinaron el perfil de la misión, su trayectoria, y dijeron, este es otro ejemplo de que los chinos están desarrollando y probando la capacidad de derribar satélites. Se hicieron preguntas al más alto nivel. Se presentó el asunto en el Senado. A los observadores les preocupaba que el lanzamiento de 2013 fuera un paso adelante en la capacidad antisatélites de China. Resulta que llega a una altura de 29.000 kilómetros. Es la altura exacta en la que se encuentran los principales satélites de vigilancia de Estados Unidos. Los satélites militares y de inteligencia más avanzados de Estados Unidos ahora están al alcance de las armas espaciales chinas. El espacio es cada vez más vital para tener el poderío militar. La próxima guerra mundial podría empezar en el espacio exterior. A continuación, ¿un astrónomo ha resuelto uno de los mayores misterios de la ciencia espacial? Nadie dice que esto sea una señal del espacio exterior. Pero es lo que parece. Una misteriosa señal de radio de una constelación lejana desafió toda explicación durante más de 30 años. No era un acontecimiento natural, no era una simple nube, era otra cosa y nadie sabía lo que estaba pasando. Parecía que la habían enviado de forma deliberada. Un encuentro casual de un científico inspiraría una teoría que podría resolver el misterio. Si es cierta, sería un descubrimiento único. ¡Wow! Descifrada. 15 de agosto de 1977, a las 23.16, un astrónomo de la Universidad Estatal de Ohio detectó una extraña señal que provenía de la constelación de Sagitario. Un día de 1977, había algo tan interesante que escribió Wow al lado. La señal Wow, como se la llama ahora, es una de las que más posibilidades tiene de ser una comunicación por radio de una entidad extraterrestre. La señal estaba en la frecuencia exacta que los científicos creen que utilizarían los extraterrestres para comunicarse. Se llama línea de hidrógeno. Esta frecuencia, 1420 megahercios, la línea de hidrógeno, se da cuando aplicas electricidad al hidrógeno. Es la frecuencia en la que chilla. Un 73% de toda la materia del universo está compuesta de hidrógeno. Los científicos pueden energizar átomos de hidrógeno para hacer que se muevan y al hacerlo liberan una frecuencia que puede recorrer una gran distancia por el espacio. Estos científicos creían que las razas extraterrestres podrían utilizar esta frecuencia porque es uno de los emisores de ondas de radio más prolífico del universo. Si alguien buscara ahí, podría esperar que hubiera señales justo en la línea de hidrógeno. Durante años, los astrónomos han buscado otra señal igual a la guau, pero solo han oído silencio. Volvieron a la noche siguiente a escuchar nada. Al mes siguiente, nada. Años después, nada. No quiere decir que no fuera extraterrestre. Podría ser que nos enviaran una señal y después se fueran. Durante cuatro décadas, el origen de la misteriosa señal dividió las opiniones. En julio de 2015, el astrónomo Antonio París volvía a casa de trabajar cuando le llegó una revelación. Estaba conduciendo. Me fijé en un camión que pasaba y pensé que el camión era un objeto en el espacio y pensé probablemente no volveré a ver ese camión justo como la señal guau. La mayoría de los científicos creen que la desaparición de la señal es la prueba de que fue un hecho aleatorio. El camión que pasaba por la autopista llevó a París a otra teoría. La señal no desapareció, se movió. A lo mejor no venía de los confines del espacio, sino de algo que estaba más cerca de nosotros que pasó por delante del telescopio, hizo su ruido y luego se marchó. Eso explicaría por qué se vio una vez y desapareció, habría pasado por el campo de visión. La teoría de París explicaba la desaparición de la señal, pero no por qué transmitía en una longitud de onda tan relevante. Es una frecuencia muy pequeña y está protegida. En la Tierra no podemos utilizar esa frecuencia, así que tenemos que deducir que su origen es de naturaleza extraterrestre. Lo que produjo la señal eligió deliberadamente esta longitud de onda o produjo grandes cantidades de hidrógeno. Algunos sugieren que el misterioso origen podría ser un simple cometa. Los cometas tienen mucho gas de hidrógeno. Cuando la luz solar lo excita irradian energía con la misma longitud de onda que controlaba el radiotelescopio. París buscó en la NASA el historial de cometas de 1977. Entonces descubrió a dos posibles sospechosos de la misteriosa señal. Volví a lo que llamo la escena del crimen y encontré dos cometas que estuvieron en la misma zona. en la misma fecha y hora en la que se detectó la señal WOW. La teoría de París parecía la prueba definitiva pero los datos sugieren que lo que produjo la señal WOW no fue un cometa convencional. Esa teoría cubre algunos hechos pero ¿qué probabilidad hay de que un cometa produzca una señal con tanta fuerza? La nube de hidrógeno que rodea el núcleo de un cometa suele ser débil. No hay una forma natural de que haya tanto hidrógeno salvo que hubiera alguna actividad extraña en la superficie del cometa. ¿Qué actividad podría crear un repunte en el hidrógeno de un cometa? Algunos especulan con que algo estaría minando el núcleo del planeta. Es la señal que podríamos emitir cuando salgamos al espacio empecemos a industrializarlo y a minar cometas. Los cometas son una fuente muy valiosa de recursos naturales. Cualquier civilización extraterrestre querría explotarlos al adentrarse en el espacio profundo. La NASA y las corporaciones privadas están desarrollando la tecnología para aterrizar en cometas y excavar sus recursos. La idea de aterrizar en un cometa y minarlo no es algo inconcebible. La misión Rosetta acaba de aterrizar en uno. Tenemos la tecnología y la capacidad para hacerlo. Hasta la fecha los científicos y los astrónomos han observado más de 3.000 cometas. ninguno ha emitido nada parecido a la señal WOW. Si no es un cometa volvemos a la casilla de salida. ¿Qué provocó la señal WOW? Nadie quiere decir que eso fue una señal del espacio exterior. Pero lo extraño es que es lo que parece. Un agente especial de la NASA descubrió un cuarto secreto en el complejo de Cabo Cañaveral. Todo estaba destruido salvo dos trajes espaciales azules que estaban inmaculados. El hallazgo reveló las pruebas de un programa secreto del Pentágono para llevar espías al espacio. Espías en órbita donde son intocables. Parece una teoría conspiratoria disparatada. Pero es real. astronautas secretos. Astronautas secretos. Diciembre de 2004. Don Oakland, agente especial de la NASA y Henry Butler, gerente de seguridad, exploraban una parte recóndita de un complejo de Cabo Cañaveral. Podrían pensar que un complejo de la NASA está perfectamente organizado y ordenado, pero hay kilómetros de pasillos. Un ejército se podría perder ahí dentro. Nadie sabe lo que hay detrás de las puertas cerradas con llave. En un pasillo descubrieron una desconocida habitación cerrada con llave. Un cuarto cerrado que nadie conocía dentro de uno de los complejos de lanzamiento más importantes de la NASA. Era algo extraño. La cerradura era tan vieja que necesitaron una llave maestra para abrirla. Al final pudieron entrar en la habitación y estaba vacía. Oscuridad, ratas, polvo, pero había una caja y contenía dos trajes espaciales inmaculados. El diseño de los trajes era similar a los utilizados en la década de 1960, pero tenía importantes diferencias. Eran azules. El azul no se utilizó en el programa espacial estadounidense. No son de Mercury, no son del Gemini y desde luego no son de Apolo. La numeración de los trajes tampoco coincidía con ningún programa conocido de la NASA. Los trajes espaciales solo tenían dos códigos, 007 y 008. ¿Qué eran trajes espaciales de James Bond? El descubrimiento llegó a los oídos de James Bamford, periodista de inteligencia. Sospechaba que los trajes eran la prueba de una misión espacial secreta. El traje 008 le dio una posible pista. Uno de ellos tenía el número 008 en la pechera y el nombre Lawyer. Bamford descubrió que el Lawyer era Richard A. Lawyer, pero no era un astronauta. era un piloto de la Fuerza Aérea. ¿Qué hacía un piloto de la Fuerza Aérea con un traje espacial azul en un cuarto secreto que no conocía a nadie? ¿Qué pasaba ahí? Unos documentos del Pentágono revelaron a Bamford las intenciones del misterioso traje azul de Lawyer. Bamford descubrió que Richard A. Lawyer fue uno de los 17 pilotos de la Fuerza Aérea elegidos para volar el espacio en un programa secreto de Estados Unidos. Unos documentos desclasificados descubren que el primer programa espacial militar era un proyecto de satélites llamado Corona. Iba a sustituir a los aviones espía U-2 y utilizó 144 satélites para espiar a los enemigos de Estados Unidos. El programa Corona estaba organizado por varias agencias, la NSA, la CIA, lanzaron más de 100 y el primero obtuvo más datos sobre las instalaciones militares soviéticas que todos los vuelos de U-2 que le precedieron. A pesar de su éxito inicial, la limitada tecnología de las cámaras de Corona hicieron que terminara considerándose un fracaso. La resolución de sus imágenes no era muy buena y también había que recuperar la película de la órbita. Si no la recuperabas tras su reentrada, se perdía. La Fuerza Aérea pensó que lo que necesitaba era llevar personas al espacio para hacer bien ese trabajo. Bamford cree que los trajes se utilizaron en un programa que sustituiría a Corona llamado Laboratorio Orbital Tripulado o MOL. Al igual que en Moonraker, la película de James Bond, la MOL era una nave orbital que llevaría espías al espacio. Es el siguiente paso, tener espías viviendo en órbita donde son intocables, haciendo las mejores fotos posibles. Parece una teoría conspiratoria disparatada, pero es real. Los espías del centro de 3.000 millones de dólares interceptarían satélites soviéticos y harían fotografías en alta resolución de instalaciones enemigas. La MOL tenía un sistema de cámaras que era más grande que un coche y con una resolución superior a cualquier otra cámara por satélite de la época. El programa se apropió de una de las naves espaciales de Gemini para lanzar espías a la órbita y llegar a la MOL. Esto expondría su tripulación a riesgos mortales. Iban a abrir un agujero en la parte inferior del escudo térmico que les permitiría colocar una escotilla por la que los astronautas podrían pasar de la nave espacial al laboratorio. Cortar el escudo térmico ponía en peligro a la tripulación. El 3 de noviembre de 1966 la NASA lanzó un prototipo de estación espía no tripulada para la Fuerza Aérea. Después de una prueba el programa MOL fue suspendido. Los avances en la tecnología de satélites eliminaron la necesidad de los espías espaciales. El laboratorio orbital tripulado se canceló de repente en junio de 1969 por orden del presidente. En teoría fue antes de que ningún astronauta fuera al espacio. Todos los astronautas seleccionados por la Fuerza Aérea acabarían trasladándose a la NASA. Los documentos del programa MOL indican en que el espía 008 Richard Lohier volvió a la Fuerza Aérea. Pero algunos de los nombres de la plantilla de MOL reaparecen en los registros de la NASA. Cuando el programa MOL fue suspendido creo que se llegó a un acuerdo en Washington para que algunos de sus pilotos fueran a la NASA. Entre los pilotos que fueron a la NASA destaca un nombre Richard H. Trulli. La mayoría fueron a la NASA, al programa espacial pacífico. El señor Trulli se convirtió en el pez gordo de la NASA, por así decirlo. En 1989, el ex-expía espacial se convirtió en el octavo administrador de la NASA. La identidad del dueño del traje 007 sigue siendo un misterio. Resulta que el traje espacial misterioso con el nombre en clave 007 sí que fue hecho para un espía. A continuación, los astronautas del Apolo traen de la superficie lunar lo que podrían ser pruebas de seres vivos. Tenemos varias muestras de lugares distintos, de misiones distintas. Son los pilares de la vida en la Tierra. La NASA encuentra los precursores de la vida en la Luna. ¿Cómo es posible? Son los pilares de la vida en la Tierra. Una sorprendente teoría afirma que nuestro planeta lleva millones de años distribuyendo vida por todo el universo. Esta clase de descubrimientos cambian lo que sería posible para las formas de vida. La Luna viva. La NASA envió a 12 astronautas a la Luna entre 1969 y 1972. ¿Saben por qué mandamos personas a la superficie lunar? Tomaré muestras. Para recoger rocas. Esa fue la mayor tarea y la más importante. ¿Esta de aquí? Exacto, la de ahí. Fue la primera vez en la que trajimos materiales de otro mundo. En total, las seis misiones Apolo han conseguido más de 2.000 muestras de rocas lunares. La NASA descubrió en estas muestras algo que conmociona a la comunidad científica. Aminoácidos. Los aminoácidos son muy especiales. La vida empezó con ellos. Son compuestos orgánicos especiales. Los aminoácidos son compuestos que contienen las proteínas necesarias para que haya vida. Su presencia en la Luna sorprende a los observadores. Tenemos varias muestras de lugares distintos, de misiones distintas, que contienen aminoácidos que no deberían estar presentes. Tenemos la Tierra. Ahora hay que preservar la roca. ¿Cómo es posible? ¿Quiere decir que de algún modo hay vida en la Luna? La única explicación posible es que hay algo que los produce. En la Tierra, prácticamente todos los aminoácidos que vemos están formados por biología. Las plantas absorben carbono y agua para producir aminoácidos. Los animales pueden producir aminoácidos. Los científicos no saben explicar la presencia de las proteínas. Una posibilidad es la contaminación por contacto humano. Cuando encontraron aminoácidos en la Tierra lunar, seguro que lo primero que pensaron fue ¿podemos descartar la contaminación? ¿Llegaron hasta ahí de forma natural o son contaminantes que llevó la misión espacial? Los científicos y astronautas de la NASA están de acuerdo. Es poco probable. Estoy convencido de que no llevamos contaminantes a la Luna. Las naves espaciales se ensamblan en una sala limpia. Se conservan en un estado limpio, absolutamente limpio, absolutamente prístino. En la Tierra, las rocas lunares son aisladas de cualquier contaminante de forma meticulosa. Cuando volvimos de la Luna, nuestras rocas se pusieron en cuarentena porque no podíamos arriesgarnos a traer cualquier bacteria en el caso de que hubiera formas de vida en la Luna. Los científicos investigan otros orígenes de las moléculas orgánicas. La nave Apolo pudo crear las proteínas al calentar las rocas lunares con sus cohetes. Para el desarrollo de aminoácidos se necesita calor, una fuente de energía. Así que una teoría que se propuso fue que tal vez los motores de descenso del módulo lunar fueron la fuente de calor en la superficie. A lo mejor fue el módulo lunar con los gases que echó al alunizar porque tenía compuestos orgánicos. A lo mejor se recombinaron. Pero la ubicación de los depósitos de aminoácidos no concuerda con la teoría de los propulsores. Si ha ocurrido así sería de esperar que la mayor concentración de aminoácidos fuera contigua a las zonas de alunizaje. Pero no los encontramos ahí. Los motores de descenso no son los responsables. Una teoría alternativa para la presencia de las proteínas es que el viento solar las llevara hasta la luna. Viento solar es el término con el que hablamos de los elementos que van a la deriva por el espacio bombardeando constantemente a la luna. En los vientos solares hay cantidades diminutas de los elementos necesarios para originar aminoácidos. La teoría del viento solar tiene el mismo problema que la de los propulsores de los cohetes. La ubicación de las muestras con niveles altos de aminoácidos no coincide. Si los aminoácidos vinieran del viento solar deberían estar en la superficie pero las muestras que tenían aminoácidos venían de debajo de la superficie. La única conclusión es que los aminoácidos viajaran hasta la luna por otros medios. Una teoría es que los meteoritos que impactan en la superficie de la luna hayan traído aminoácidos del espacio profundo. Los meteoritos impactan con la luna constantemente y algunos de ellos contienen aminoácidos sobre todo los que vienen de los cometas. Así que es posible. Los científicos necesitan más pruebas. En octubre de 2015 la NASA volvió a analizar siete de las muestras originales del Apolo. La investigación indica que los aminoácidos se pueden haber llevado desde la Tierra durante las misiones Apolo. Vale, continuamos la marcha. Recibido. Pero una llamativa teoría afirma que aunque la contaminación viene de la Tierra la humanidad no es la responsable. Una forma con la que el material pudo ir de la Tierra a la luna de forma natural es con un impacto. Sabemos que hace 65 millones de años un asteroide chocó con la Tierra y que el impacto lanzó materiales hacia la luna. El evento K-T el asteroide gigante que mató a los dinosaurios lanzó millones de toneladas de material orgánico a la atmósfera terrestre. Una parte viajó hasta la luna y más allá. Cabe la posibilidad de que algo impactara contra la Tierra algo tan potente como para lanzar restos fuera. hay personas que van a la Antártida y encuentran meteoritos de Marte. Sabemos que es un fenómeno posible. Aunque la radiación cósmica desintegra los pilares de la vida pueden sobrevivir si están protegidos dentro de trozos de roca o en meteoritos. Hay un detalle más importante los meteoritos llevan material orgánico a todos los mundos del sistema solar. Los aminoácidos deberían estar por todas partes. La naturaleza los produce y distribuye libremente. Si eso es cierto significaría que los pilares de la vida pueden vagar libremente entre mundos. Sus destinos y las formas que pueden tomar son infinitos. de la vida de la vida de las montañas. Una teoría alternativa para la presencia de las proteínas es que el viento solar las llevara hasta la Luna. Viento solar es el término con el que hablamos de los elementos que van a la deriva por el espacio, bombardeando constantemente a la Luna. En los vientos solares hay cantidades diminutas de los elementos necesarios para originar aminoácidos. La teoría del viento solar tiene el mismo problema que la de los propulsores de los cohetes. La ubicación de las muestras con niveles altos de aminoácidos no coincide. Si los aminoácidos vinieran del viento solar, deberían estar en la superficie, pero las muestras que tenían aminoácidos venían de debajo de la superficie. La única conclusión es que los aminoácidos viajaran hasta la Luna por otros medios. Una teoría es que los meteoritos que impactan en la superficie de la Luna hayan traído aminoácidos del espacio profundo. Los meteoritos impactan con la Luna constantemente y algunos de ellos contienen aminoácidos, sobre todo los que vienen de los cometas. Así que es posible. Los científicos necesitan más pruebas. En octubre de 2015, la NASA volvió a analizar siete de las muestras originales del Apolo. La investigación indica que los aminoácidos se pueden haber llevado desde la Tierra durante las misiones Apolo. Vale, continuamos la marcha. Recibido. Pero una llamativa teoría afirma que aunque la contaminación viene de la Tierra, la humanidad no es la responsable. Una forma con la que el material pudo ir de la Tierra a la Luna de forma natural es con un impacto. Sabemos que hace 65 millones de años un asteroide chocó con la Tierra y que el impacto lanzó materiales hacia la Luna. El evento KT, el asteroide gigante que mató a los dinosaurios, lanzó millones de toneladas de material orgánico a la atmósfera terrestre. Una parte viajó hasta la Luna y más allá. Cabe la posibilidad de que algo impactara contra la Tierra, algo tan potente como para lanzar restos fuera. Hay personas que van a la Antártida y encuentran meteoritos de Marte. Sabemos que es un fenómeno posible. Aunque la radiación cósmica desintegra los pilares de la vida, pueden sobrevivir si están protegidos dentro de trozos de roca o en meteoritos. Hay un detalle más importante. Los meteoritos llevan material orgánico a todos los mundos del sistema solar. Los aminoácil. Se presentó el asunto en el Senado. A los observadores les preocupaba que el lanzamiento de 2013 fuera un paso adelante en la capacidad antisatélites de China. resulta que llega a una altura de 29.000 kilómetros. Es la altura exacta en la que se encuentran los principales satélites de vigilancia de Estados Unidos. Los satélites militares y de inteligencia más avanzados de Estados Unidos ahora están al alcance de las armas espaciales chinas. El espacio es cada vez más vital para tener el poderío militar. La próxima guerra mundial podría empezar en el espacio exterior. A continuación, ¿un astrónomo ha resuelto uno de los mayores misterios de la ciencia espacial? Nadie dice que esto sea una señal del espacio exterior. Pero es lo que parece. Una misteriosa señal de radio de una constelación lejana desafió toda explicación durante más de 30 años. No era un acontecimiento natural, no era una simple nube, era otra cosa y nadie sabía lo que estaba pasando. Parecía que la habían enviado de forma deliberada. Un encuentro casual de un científico inspiraría una teoría que podría resolver el misterio. Si es cierta, sería un descubrimiento único. Wow, descifrada. 15 de agosto de 1977, a las 23.16, un astrónomo de la Universidad Estatal de Ohio detectó una extraña señal que provenía de la constelación de Sagitario. Un día de 1977, había algo tan interesante que escribió Wow al lado. La señal Wow, como se la llama ahora, es una de las que más posibilidades tiene de ser una comunicación por radio de una entidad extraterrestre. La señal estaba en la frecuencia exacta que los científicos creen que utilizarían los extraterrestres para comunicarse. Se llama línea de hidrógeno. Esta frecuencia, 1420 megahercios, la línea de hidrógeno, se da cuando aplicas electricidad al hidrógeno. Es la frecuencia en la que chilla. Un 73% de toda la materia del universo está compuesta de hidrógeno. Los científicos pueden energizar átomos de hidrógeno para hacer que se muevan y al hacerlo, liberan una frecuencia que puede recorrer una gran distancia por el espacio. Estos científicos creían que las razas extraterrestres podrían utilizar esta frecuencia porque es uno de los emisores de ondas de radio más prolífico del universo. A Corona, llamado Laboratorio Orbital Tripulado o MOL. Al igual que en Moonraker, la película de James Bond, la MOL era una nave orbital que llevaría a espías al espacio. Es el siguiente paso, tener espías viviendo en órbita, donde son intocables, haciendo las mejores fotos posibles. Parece una teoría conspiratoria disparatada. Pero es real. Los espías del centro de 3.000 millones de dólares interceptarían satélites soviéticos y harían fotografías en alta resolución de instalaciones enemigas. La MOL tenía un sistema de cámaras que era más grande que un coche y con una resolución superior a cualquier otra cámara por satélite de la época. El programa se apropió de una de las naves espaciales de Gemini para lanzar espías a la órbita y llegar a la MOL. Esto expondría su tripulación a riesgos mortales. Iban a abrir un agujero en la parte inferior del escudo térmico que les permitiría colocar una escotilla por la que los astronautas podrían pasar de la nave espacial al laboratorio. Cortar el escudo térmico ponía en peligro a la tripulación. El 3 de noviembre de 1966, la NASA lanzó un prototipo de estación espía no tripulada para la Fuerza Aérea. Después de una prueba, el programa MOL fue suspendido. Los avances en la tecnología de satélites eliminaron la necesidad de los espías espaciales. El laboratorio orbital tripulado se canceló de repente en junio de 1969 por orden del presidente. En teoría, fue antes de que ningún astronauta fuera al espacio. Todos los astronautas seleccionados por la Fuerza Aérea acabarían trasladándose a la NASA. Los documentos del programa MOL indican que el espía 008, Richard Lawyer volvió a la Fuerza Aérea. Pero algunos de los nombres de la plantilla de MOL reaparecen en los registros de la NASA. Cuando el programa MOL fue suspendido, creo que se llegó a un acuerdo en Washington para que algunos de sus pilotos fueran a la NASA. Entre los pilotos que fueron a la NASA destaca un nombre, Richard H. Trulli. La mayoría fueron a la NASA, al programa espacial Pacífico. El señor Trulli se convirtió en el pez gordo de la NASA, por así decirlo. En 1989, el ex-expía espacial se convirtió en el octavo administrador de la NASA. La identidad del dueño del traje 007 sigue siendo un misterio. Resulta que el traje espacial misterioso con el nombre en clave, los aminoácidos viajaran hasta la Luna por otros medios. Una teoría es que los meteoritos que impactan en la superficie de la Luna hayan traído aminoácidos del espacio profundo. Los meteoritos impactan con la Luna constantemente y algunos de ellos contienen aminoácidos, sobre todo los que vienen de los cometas. Así que, es posible. Los científicos necesitan más pruebas. En octubre de 2015, la NASA volvió a analizar siete de las muestras originales del Apolo. La investigación indica que los aminoácidos se pueden haber llevado desde la Tierra durante las misiones Apolo. Vale, continuamos la marcha. Recibido. Pero una llamativa teoría afirma que aunque la contaminación viene de la Tierra, la humanidad no es la responsable. Una forma con la que el material pudo ir de la Tierra a la Luna de forma natural es con un impacto. Sabemos que hace 65 millones de años un asteroide chocó con la Tierra y que el impacto lanzó materiales hacia la Luna. El evento KT, el asteroide gigante que mató a los dinosaurios, lanzó millones de toneladas de material orgánico a la atmósfera terrestre. Una parte viajó hasta la Luna y más allá. Cabe la posibilidad de que algo impactara contra la Tierra, algo tan potente como para lanzar restos fuera. Hay personas que van a la Antártida y encuentran meteoritos de Marte. Sabemos que es un fenómeno posible. Aunque la radiación cósmica desintegra los pilares de la vida, pueden sobrevivir si están protegidos dentro de trozos de roca o en meteoritos. Hay un detalle más importante. Los meteoritos llevan material orgánico a todos los mundos del sistema solar. Los aminoácidos deberían estar por todas partes. La naturaleza los produce y distribuye libremente. Si eso es cierto, significaría que los pilares de la vida pueden vagar libremente entre mundos, sus destinos y las formas que pueden tomar son infinitos. para todos los Los Son intocables, haciendo las mejores fotos posibles. Parece una teoría conspiratoria disparatada. Pero es real. Los espías del centro de 3.000 millones de dólares interceptarían satélites soviéticos y harían fotografías en alta resolución de instalaciones enemigas. La MOL tenía un sistema de cámaras que era más grande que un coche y con una resolución superior a cualquier otra cámara por satélite de la época. El programa se apropió de una de las naves espaciales de Gemini para lanzar espías a la órbita y llegar a la MOL. Esto expondría su tripulación a riesgos mortales. Iban a abrir un agujero en la parte inferior del escudo térmico que les permitiría colocar una escotilla. Por la que los astronautas podrían pasar de la nave espacial al laboratorio. Cortar el escudo térmico ponía en peligro a la tripulación. El 3 de noviembre de 1966, la NASA lanzó un prototipo de estación espía no tripulada para la Fuerza Aérea. Después de una prueba, el programa MOL fue suspendido. Los avances en la tecnología de satélites eliminaron la necesidad de los espías espaciales. El laboratorio orbital tripulado se canceló de repente en junio de 1969 por orden del presidente. En teoría fue antes de que ningún astronauta fuera al espacio. Todos los astronautas seleccionados por la Fuerza Aérea acabarían trasladándose a la NASA. Los documentos del programa MOL indican que el espía 008, Richard Lawyer, volvió a la Fuerza Aérea. Pero algunos de los nombres de la plantilla de MOL reaparecen en los registros de la NASA. Cuando el programa MOL fue suspendido, creo que se llegó a un acuerdo en Washington para que algunos de sus pilotos fueran a la NASA. Entre los pilotos que fueron a la NASA, destaca un nombre, Richard H. Trulli. La mayoría fueron a la NASA, al programa espacial pacífico. El señor Trulli se convirtió en el pez gordo de la NASA, por así decirlo. En 1989, el ex-expía espacial se convirtió en el octavo administrador de la NASA. La identidad del dueño del traje 007 sigue siendo un misterio. Resulta que el traje espacial misterioso, con el nombre en clave 007, sí que fue hecho para un espía. A continuación, los astronautas del Apolo traen de la superficie lunar lo que podrían ser pruebas de seres vivos. Tenemos varias muestras de lugares distintos, de misiones distintas. Son los pilares de la vida en la Tierra. Viento solar es el término con el que hablamos de los elementos que van a la deriva por el espacio, bombardeando constantemente a la Luna. En los vientos solares hay cantidades diminutas de los elementos necesarios para originar aminoácidos. La teoría del viento solar tiene el mismo problema que la de los propulsores de los cohetes. La ubicación de las muestras con niveles altos de aminoácidos no coincide. Si los aminoácidos vinieran del viento solar, deberían estar en la superficie, pero las muestras que tenían aminoácidos venían de debajo de la superficie. La única conclusión es que los aminoácidos viajaran hasta la Luna por otros medios. Una teoría es que los meteoritos que impactan en la superficie de la Luna hayan traído aminoácidos del espacio profundo. Los meteoritos impactan con la Luna constantemente y algunos de ellos contienen aminoácidos, sobre todo los que vienen de los cometas. Así que, es posible. Los científicos necesitan más pruebas. En octubre de 2015, la NASA volvió a analizar siete de las muestras originales del Apolo. La investigación indica que los aminoácidos se pueden haber llevado desde la Tierra durante las misiones Apolo. Vale, continuamos la marcha. Recibido. Pero una llamativa teoría afirma que aunque la contaminación viene de la Tierra, la humanidad no es la responsable. Una forma con la que el material pudo ir de la Tierra a la Luna de forma natural es con un impacto. Sabemos que hace 65 millones de años, un asteroide chocó con la Tierra y que el impacto lanzó materiales hacia la Luna. El evento KT, el asteroide gigante que mató a los dinosaurios, lanzó millones de toneladas de material orgánico a la atmósfera terrestre. Una parte viajó hasta la Luna y más allá. Cabe la posibilidad de que algo impactara contra la Tierra, algo tan potente como para lanzar restos fuera. Hay personas que van a la Antártida y encuentran meteoritos de Marte. Sabemos que es un fenómeno posible. Aunque la radiación cósmica desintegra los pilares de la vida, pueden sobrevivir si están protegidos dentro de trozos de roca o en meteoritos. Hay un detalle más importante. Los meteoritos llevan material orgánico a todos los mundos del sistema solar. Los aminoácidos deberían estar por todas partes. La naturaleza los produce y distribuye libremente. Si eso es cierto, iba a sustituir a los aviones espía U-2 y utilizó 144 satélites para espiar a los enemigos de Estados Unidos. El programa Corona estaba organizado por varias agencias. La NSA, la CIA, lanzaron más de 100. Y el primero obtuvo más datos sobre las instalaciones militares soviéticas que todos los vuelos de U-2 que le precedieron. A pesar de su éxito inicial, la limitada tecnología de las cámaras de Corona hicieron que terminara considerándose un fracaso. La resolución de sus imágenes no era muy buena y también había que recuperar la película de la órbita. Si no la recuperabas tras su reentrada, se perdía. La Fuerza Aérea pensó que lo que necesitaba era llevar personas al espacio para hacer bien ese trabajo. Bamford cree que los trajes se utilizaron en un programa que sustituiría a Corona, llamado Laboratorio Orbital Tripulado, o MOL. Al igual que en Moonraker, la película de James Bond, la MOL era una nave orbital que llevaría a espías al espacio. Es el siguiente paso, tener a espías viviendo en órbita, donde son intocables, haciendo las mejores fotos posibles. Parece una teoría conspiratoria disparatada. Pero es real. Los espías del centro de 3.000 millones de dólares interceptarían satélites soviéticos y harían fotografías en alta resolución de instalaciones enemigas. La MOL tenía un sistema de cámaras que era más grande que un coche y con una resolución superior a cualquier otra cámara por satélite de la época. El programa se apropió de una de las naves espaciales de Gemini para lanzar espías a la órbita y llegar a la MOL. Esto expondría su tripulación a riesgos mortales. Iban a abrir un agujero en la parte inferior del escudo térmico que les permitiría colocar una escotilla por la que los astronautas podrían pasar de la nave espacial al laboratorio. Cortar el escudo térmico ponía en peligro a la tripulación. El 3 de noviembre de 1966, la NASA lanzó un prototipo de estación espía no tripulada para la Fuerza Aérea. Después de una prueba, el programa MOL fue suspendido. Los avances en la tecnología de satélites eliminaron la necesidad de los espías espaciales. El laboratorio orbital tripulado se canceló de repente en junio de 1969 por orden del presidente. En teoría fue antes de que ningún astronauta fuera al espacio. Todos los astronautas seleccionados por la Fuerza Aérea acabarían trasladándose a la NASA. Era su gallina de los huevos de oro. Los rusos sabían que si el público estadounidense descubría el peligro de la MIR, no apoyaría que siguiéramos presentes. La investigación del incendio localizó su origen en un tanque de oxígeno defectuoso. Una investigación reveló que el incendio fue provocado por un trozo de un guante de látex que estaba pegado al tanque de oxígeno. Nadie sabe cómo llegó hasta allí. La tripulación sobrevivió gracias a los actos rápidos y decisivos de Linenger y sus compañeros rusos. Vivir o morir es cuestión de décimas de segundo. Si te equivocas de decisión, puedes acabar metido en una espiral de la que no puedes salir. La colaboración de Estados Unidos y Rusia sobrevivió al accidente y la MIR puso los cimientos de la Estación Espacial Internacional. Pero algunos dicen que sigue habiendo desconfianza entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría. Creo que fue un milagro que sobreviviera a la tripulación. Pero fue un milagro mayor que no hubiera que abandonar la Estación Espacial. A continuación, los astrónomos descubren un mundo nuevo cercano a la Tierra. El Sol nunca saldría ni se pondría. Aquí es donde estaría toda la acción. A nivel galáctico, este planeta está a nuestras puertas. La NASA descubrió tres planetas posiblemente habitables muy cerca de la Tierra. Ya habíamos descubierto mundos posiblemente habitables, pero nunca tan cerca. A nivel galáctico, este planeta está a nuestras puertas. Pero si hubiese vida en estos mundos, tendría formas extrañas y espeluznantes. Los organismos serían muy adaptables. Serían capaces de ver señales infrarrojas, sobre todo si son cazadores. La Tierra vecina. El telescopio HARSP en la Silla, Chile, busca planetas potencialmente habitables en el cosmos. El 16 de diciembre de 2015, los astrónomos descubrieron un patrón extraño en la luz de una estrella de la constelación de Ofiuco. Al igual que los artículos de un supermercado tienen un código de barras que los identifica, las estrellas tienen un código en su luz. Este código nos permite descubrir objetos invisibles. Los astrónomos sospechan que el telescopio HARPS ha descubierto un mundo nuevo. Para verificar el descubrimiento, miden los movimientos diminutos de la estrella. Es lo que se registró y analizó los datos del lanzamiento. Lo que descubrieron les alarmó. El gobierno estadounidense dijo, este lanzamiento llegó a 32.000 o más kilómetros de altura. A muchos. Nos pareció extraño. No es lo que uno se esperaría de este tipo de experimentos científicos. Un lanzamiento convencional de satélites meteorológicos alcanza una altitud máxima de 800 kilómetros. El lanzamiento chino fue 40 veces más elevado. Si no fue un lanzamiento científico, ¿qué pudo ser? Brian Whedon, analista militar y espacial, investigó el incidente. Lo primero que hice fue buscar imágenes por satélite de la zona de lanzamiento. Y para mi sorpresa, no encontré un cohete típico que se utilizara para satélites. En su lugar, encontré un vehículo militar llamado TEL. Transporte elevador-lanzador. Me sorprendió mucho encontrar un TEL en una instalación espacial, porque era evidente que el ejército estaba implicado. Lo que es más preocupante es que su capacidad era móvil. El descubrimiento de Whedon de un lanzamisiles móvil confirmó los peores temores del gobierno estadounidense. El Departamento de Defensa estadounidense declaró que su análisis del lanzamiento no coincidía con una misión científica. Ellos creían que era una prueba de un arma antisatélites. Si China había desarrollado un arma antiespacial móvil, podría cambiar el equilibrio de poder mundial. Básicamente, dijeron, China está preparándose para una guerra espacial. Examinaron el perfil de la misión, su trayectoria, y dijeron, este es otro ejemplo de que los chinos están desarrollando y probando la capacidad de derribar satélites. Se hicieron preguntas al más alto nivel. Se presentó el asunto en el Senado. A los observadores les preocupaba que el lanzamiento de 2013 fuera un paso adelante en la capacidad antisatélites de China. Resulta que llega a una altura de 29.000 kilómetros. Es la altura exacta en la que se encuentran los principales satélites de vigilancia de Estados Unidos. Los satélites militares y de inteligencia más avanzados de Estados Unidos ahora están al alcance de las armas espaciales chinas. El espacio es cada vez más vital para tener el poderío militar. La próxima guerra mundial podría empezar en el espacio exterior. Ser inaceptable. Gutain se encontró pruebas de otros fallos de seguridad en la MIR. Los rusos no estaban siendo sinceros con nosotros, no nos informaron de otros incendios. La NASA no sabía que hubo un incendio el 15 de octubre de 1994 debido al mismo problema. Debido a la participación económica de la NASA en la MIR, había copias de todos los informes de seguridad en el Centro Espacial Johnson. Pero cuando Gutain se intentó acceder a estas pruebas, le dijeron que ya no estaban allí. El 14 de marzo se determinó que faltaban 37 cintas. Contenían relatos sin ninguna censura sobre la falta de honestidad de los rusos sobre los peligros del incendio. Ante esta desaparición, Gutain tuvo que buscar otra forma de llegar hasta la verdad. Lo que necesitaba era hablar con cada persona y descubrir lo que se dijo. Pude reconstruir las cintas. La verdad incómoda. Sobre el verdadero peligro que tenía la MIR. Las pruebas sugerían que la agencia espacial rusa había estado encubriendo sistemáticamente los problemas de seguridad de la MIR. Era su gallina de los huevos de oro. Los rusos sabían que si el público estadounidense descubría el peligro de la MIR, no apoyaría que siguiéramos presentes. La investigación del incendio localizó su origen en un tanque de oxígeno defectuoso. Una investigación reveló que el incendio fue provocado por un trozo de un guante de látex que estaba pegado al tanque de oxígeno. Nadie sabe cómo llegó hasta aquí. La tripulación sobrevivió gracias a los actos rápidos y decisivos de Linenger y sus compañeros rusos. Vivir o morir es cuestión de décimas de segundo. Si te equivocas de decisión, puedes acabar metido en una espiral de la que no puedes salir. La colaboración de Estados Unidos y Rusia sobrevivió al accidente y la MIR puso los cimientos de la Estación Espacial Internacional. Pero algunos dicen que sigue habiendo desconfianza entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría. Creo que fue un milagro que sobreviviera a la tripulación. Pero fue un milagro mayor que no hubiera que abandonar la Estación Espacial. A continuación, los astrónomos descubren un mundo nuevo cercano a la Tierra. El Sol nunca saldría ni se pondría. Aquí es donde estaría toda la acción. A nivel galáctico, este planeta está a nuestras puertas. La Nación de 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 la